Nintendo gana la partida y Yuzu echa el cierre. Ya no se puede descargar más el famoso emulador de Nintendo Switch. Y en este vídeo daré mi opinión al respecto. Creo que es una buena noticia que Nintendo, una compañía humilde como pocas, haya conseguido ganar una batalla a un emulador. ¿Sabéis el daño tremendo que hacen los emuladores al mundo de los videojuegos? La industria está en jaque por culpa de ellos. Nintendo ha estado casi al borde de la desaparición. Y la existencia de Yuzu ha provocado una crisis sin precedentes en Nintendo. Una consola que no se vende tan bien como Gamecube o Wii U por culpa de la emulación. Imaginaos que los emuladores hubieran existido hace más de 20 años. Hoy día el mundo de los videojuegos no existiría. Porque consolas como Game Boy Advance no hubieran conseguido nada por culpa de tener un emulador que les hace competencia. Afortunadamente en redes sociales hay mucha gente que piensa como yo. Ya era hora de que los milieuristas nos juntásemos para defender a una compañía millonaria. Porque si Nintendo nos ha demostrado algo es que les preocupa mucho el consumidor. Su política de precios es inmejorable. Por eso tenemos que defenderla con todo nuestro ahínco. Como si cobrásemos por ello. Y es que se llaman los videojuegos ¿para qué vas a estar a favor de la emulación? Si vale la preservación, poder jugar a juegos que ya no se comercializan. O que serían imposibles de jugar a día de hoy. ¿Y qué significa eso con la posibilidad de que una compañía pueda tener en la recámara una franquicia con la que algún día dentro de muchos años, si es que llega a hacerlo, que no tiene por qué, pueda ganar unos cuantos yenes más. Porque la piratería mata a la industria. Y no se hacen películas ni canciones por culpa del emule o Vitorrent. Ya nadie quiere arriesgarse. Por culpa de cosas como la emulación, Nintendo se ve obligada a que juegos como Pokémon no puedan ser más innovadores. Ya que Pokémon es una franquicia casi deficitaria por culpa de la emulación, Nintendo tiene que sacar títulos que repiten una fórmula que ya está muy quemada. Y eso es por culpa de los pocos beneficios que es capaz de extraer de Pokémon por culpa de emuladores como Yuzu. Y no hablamos solo de Nintendo. ¿Os acordáis de PSP, la primera portátil de Sony? Mucha gente la tenía pirateada. Por lo tanto, a sus juegos no les fue nada bien. Como la PlayStation Vita era mucho más difícil de piratear, sus títulos tuvieron muchísimo más éxito. Y es que Yuzu representa todo lo que está mal en esta industria. Así que por favor, no utilicéis estos emuladores. Ya sé que está Ryujin, que es un emulador también de Switch. Pero por favor, no lo uséis. Y no cojáis las partidas que tenéis guardadas en el emulador de Yuzu y las paséis a Ryujinx, ya que también se puede. Además, de una forma muy sencilla. Solo hay que copiar y pegar un par de carpetas. Algo que espero que no hagáis bajo ningún concepto. También es verdad que no pasaron ni 24 horas desde que Yuzu cerró y ya la comunidad empezó a desarrollar dos emuladores bastante parecidos. Suzu y Nozu. Además, esta vez no se van a lucrar de ellos como se hicieron los de Yuzu y Citra. Así que la cosa pinta mal para Nintendo. Espero que no uséis estos dos emuladores. En definitiva, creo que el cierre de Yuzu es un gran éxito para la comunidad y para la industria de los videojuegos. Yuzu y Citra permitían a la gente pobre jugar a videojuegos. Algo completamente inadmisible en un mundo donde se nos cobra hasta por respirar. Porque tener una videoconsola y defender la muerte te da una personalidad. Y eso para la gente que no tenemos mucha, pues oye, nos va muy bien. Ya que no tenemos que preocuparnos de desarrollar una. Así que espero que no uséis en absoluto ni Ryujinx, ni Suzu, ni Nuzu, ni nada por el estilo.